Ya estamos de regreso, ahora sí. Ahora sí. Perdón, es que estaba tan muerta de la risa con paloma y sus caras, pero bueno. Nos quedamos en la respuesta 20 acerca del cierre de círculos. Me dices, bueno, ¿cuál cierre de círculos? ¿O a qué me refiero con esta parte? Yo no puedo iniciar ninguna relación sana si no es cerrado. Ah, no. Sana no. Puedes iniciar muchas, pero sana no. O sea, hay facturas pendientes que la vida te va a cobrar. Sí, claro. Y que el pobre que acaba de llegar o la pobre que acaba de llegar, discúlpeme, no tienen absolutamente nada que ver. Bueno, no es pobre tampoco, Ani. Bueno, pobre no. Porque también trae sus facturas. Porque también trae sus facturas propias y entonces se cobra. O del elefante, pero me refiero al pobre en el sentido de que esa persona no te la debe a ti, ¿no? No. No, tendrás sus deudas pendientes en otro lado, pero no es a ti. Entonces, no puedo iniciar algo sin haber concluido dentro de mí emocionalmente hablando lo que haya quedado pendiente. Entonces, hay una dinámica muy linda, que es una dinámica tanatológica para cierre de círculo, en donde pasamos por, discúlpeme la expresión, primero voy a mentar madres. O sea, primero voy a decir lo que me faltó decir, ¿no? Dentro de esta capacidad que yo tengo, energéticamente hablando, visualmente, mentalmente, para poder sacar todas esas cosas que a lo mejor en su momento no pude externar o no dije, ¿no? Primero tengo que sacar el enojo, el que haya quedado acumulado. Posteriormente, y ya como hay una previa preparación, bueno, valga la redundancia, en haber revisado cuál es mi parte, qué es aquello en lo que yo fallé, qué es eso que yo no di, qué tanto exigí pero que yo nunca di, porque ni me daba a mí, mucho menos te podía dar a ti, ¿no? Entonces, voy a pasar a la parte donde yo también me voy a topar con que tengo disculpas pendientes, yo también tengo perdones que pedir, yo también tuve omisiones, yo también tuve errores, ¿no? Después voy a poder pasar a la parte del agradecimiento, en donde voy a poder entender que toda esa relación, toda esa experiencia dejó muchas cosas positivas también, incluso en el final o incluso en la parte ya dolorosa. También hay muchos regalos ahí que hay que encontrar, ¿no? Entonces, hay que pasar como por todas estas etapas para poder al final llegar y decir, estoy en paz contigo, muchas gracias, encuentro para qué viniste a mi vida. Ay, ya quiero llorar. Y entonces puedo despedirme, puedo desearte lo mejor y puedo yo estar listo, por lo menos para iniciar. Sí, ya tengo la parte del aprendizaje que me dio haber estado en esa relación. Exacto. Entonces, en vivo, Silvia, me he topado con muchas personas que dentro del taller lo lograron, fue maravilloso y de ahí salieron a reconciliarse con esas exparejas quienes podían hacerlo. Habrá otras personas que, bueno, lo hicieron desde el plano energético, que es igual de valioso. Hay otras que no, que ahora estamos más atoraditas y ahí es como iniciar, ¿no? O como son muchas cosas, no hay una variedad en una relación, no es como una sola y ya la solucioné, sino es como hacer la revisión y todo. Para muchos es el inicio en un momento de decir, ok, me abro a revisar en qué punto del duelo estoy, ¿no? Oye, pero esto es bien importante, o sea, de verdad, si cuando yo quiero llorar, bueno, pues no es que quiera llorar, llorar, pero sí, sí me llega, porque es, sí es verdad, esa parte donde es muy difícil interiorizar sobre tus situaciones vivenciales con tus parejas, con tus exparejas o con la que estás actualmente. Y yo, este, que viví el taller, hay un momento muy importante, yo quisiera que nos platicaras de eso, ¿no? O sea, donde tú nos invitas a adentrarnos a nosotros mismos, ya olvídate de las circunstancias, olvídate de las cuestiones legales del divorcio, olvídate que el otro te hizo, olvídate que si los hijos, que si la casa, que si esto, todo lo periférico. ¿Tú qué onda contigo? A ver, platí, porque está bien bonito eso, así bien. Jaime, mi esposo, que tiene por aquí una participación también en el taller, que le agradezco mucho, porque es breve, pero es muy importante también, ¿no? Él habla mucho de esta parte de tomarnos el cafecito en pareja, ¿no? De la importancia de tomarnos el cafecito en pareja, le da mucho énfasis a esa parte. Y yo le doy mucho énfasis, perdón, énfasis a la parte en donde vete a tomar el cafecito primero contigo, antes de llegar con la pareja, porque si no te tomas este café primero contigo, vas a llegar, así mira, con el dedo acusador. Claro. Que no se da cuenta que hay tres apuntando para acá, ¿no? Entonces, por eso tengo que haber tenido un propio encuentro personal. ¿Qué es eso que tanto reclamo en el otro? Y que yo no estoy dando tampoco, pero que generalmente no se ve. Entonces, la idea del taller es esa, ¿no? Hacernos conciencia de todos estos aspectos, llevarnos a una sensibilización muy particular de las heridas de mi pareja, ¿no? Hablando de ya el tema en pareja, las personas que vayan a revisar este módulo, que en ese momento se puedan sentir, pues, frágiles, ¿no? O cuestionándose muchas cosas, de voy o me regreso. Yo les digo algo, a una persona que trabaja este tipo de temáticas, hablemos en este momento conmigo y con mi proyecto, con un terapeuta de pareja en otro lugar. O sea, cualquier persona que se abra a decir, quiero chambear esta parte, quiero abrir conciencia, yo les digo, el regalo es maravilloso porque, una de dos, o te quedas bien, o te vas bien, pero tú no puedes llegar a una buena resolución, a una buena determinación si no haces todo este trabajo personal. No puedes, punto, porque te podrás divorciar porque entonces el otro hizo y el otro volvió y el otro no hacía, o la otra no. Yo digo, cuando tú te divorcias en esas condiciones o rompes una relación en esas condiciones por lo que el otro hizo o dejó de hacer, ¿qué crees? Te vas a ir peor de enganchado que ni cuando estabas con esa persona. Oye, Ani, pero ¿sabes qué? Esta parte no nos la podemos perder, o sea, mi hijo tiene 15 años y ha tenido así una noviecilla y ahí como que no dura. Y yo siempre estoy encima de él, bueno, chamaco, ya te hace falta una novia, que no sé qué. Y que creen que me dijo un día, dijo, es que estoy pensando que tengo para dar. ¡Ay, qué hermoso! Y yo así de, ¡ay, qué hermoso! Maestro, ¿qué tal? Oye, pero empezó mi lana, no, así cinco veces. Maestro, no, 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 él decía, es que mira, todavía me enojo mucho, mamá, de todo me enojo, es la adolescencia, pero ¿cómo voy a dar eso? Decía él, ¿no? ¡Qué hermoso! Pero de verdad es esa parte, o sea, se fue la claridad, ¿no? Sí, pues es como genuino, ¿no? Que más bien la vamos a tener. Pero seamos casados, solteros, vividos, divorciados, este, tengamos pareja, no tengamos, haya sido tres meses que tuvimos hace cinco años o este, o nunca. O sea, yo creo que es bien importante, así, tu revisión personal, y esto como que no encuentras muchas opciones, así, no andan, no están en el mercado viendo, guía práctica para la revisión personal antes de tener pareja, pero aquí está, aquí está una guía. Oye, tengo una pregunta, se puede, bueno, dime. No, perdón, digo, hablando de todo esto, digo, algo de lo que ni modo, lo siento, he caído muy gorda a mucha gente, ya después me entienden, pero es que el, el, la base de pareja al fin pareja es, los elefantes se juntan con elefantes, lo siento, lo siento, y si no entras a descubrir dónde está, dónde está tu forma de ser esa especie, porque les digo, y las formas podrán ser diferentes, pero el mundo siempre va a ser el mismo. Claro, pero si te juntas con una enojón, tú también eres neura. Claro. No hay pareja que casualmente ha llegado a tu vida. Ah, esto llegó porque estaba yo, no, todos tienen una razón de ser y llegaron para algo, y para que aprendamos algo. Esto ha sido la parte de divorcio, pero me interesa también que hables un poco sobre las relaciones de pareja en matrimonio, o sea, porque también es la otra parte. Es un poquito lo que yo iba, se puede ver en pareja, o sea, los que sí tienen pareja y están casados o no casados, no importa, con pareja, ¿lo pueden ver juntos? Sí. O es una chamba muy individual. Yo sí, sugiero que la hagan personal. Ah, eso. Yo sí, digo, habrá quienes, y tengo el caso de personas que han decidido hacerlo en pareja, no, pero sí respetándose mucho el espacio en donde ya van a bajar sus reflexiones o donde van a trabajar sus dinámicas ya de manera muy personal, ¿no? Tiene que haber mucha madurez para no llegar y decir, ahí está tu regalo de Navidad, ahí velo, a ver si se me sirve. Oye, pues sería un excelente regalo el decir, yo quiero regalarte, ¿no?, mi trabajo personal en este tema. Yo quiero regalarte esa hora de mi tiempo que yo voy a emplear en revisar mi trabajo. Eso sí, en mi trabajo. ¿Qué es lo que yo te estoy dando? Ah, así. Eso sería padre. Así cambias. O sea, yo soy tu regalo junto con el video. No, o sea, voy a trabajar yo misma. No estoy entendiendo lo que es. Oye, permíteme, voy por tu regalo, ahorita no me hables. Ahorita no me molestes. Esa hora en donde no me hablen es un regalo para tu pareja y para tu familia muy grande. De verdad, la inversión de ese tiempo, no sabes cómo te lo van a agradecer después. Dice Silvia en pareja, en pareja hay una parte, Silvia, maravillosa que se trabaja aquí, que es revisar la historia de mi pareja y sus heridas, ¿no? Eso es bien bonito. Desde esta comprensión en donde lo que yo veo como tus defectos, lo que yo veo como tus más grandes errores, tienen un porqué. Claro. Hay una historia detrás, hay un montón de heridas detrás, no que justifican quién tú eres. Pero sí comprendes mejor. Pero que sí me ayudan a comprender y que me ayudan a acompañar mejor. Eso es un trabajo muy lindo. Y obviamente, revisando previamente las mías, ¿sí? Porque si no, no hay manera. Ani, ya nos vamos a tener que ir. Nos tenemos que ir. Entonces, ¿en dónde pueden? Ya dijiste tu teléfono, pero ¿en dónde pueden también ver? Mis datos de contacto personal al 324-4987. Y este video y el libro también, de manera virtual, lo pueden descargar ustedes en la página www.centroamores.com.mx. Que se hizo, amiga, de la tecnología. Está apareciendo en la pantalla. Ahí está en la pantalla. Nada más, sí quiero hacer una aclaración rapidísimo. Discúlpenme el speech. Resulta que el servidor me caducó y no lo actualicé inmediatamente. Entonces, por ahí, una página pornográfica se metió. O sea, que ponganle todo completito. Entonces, por favor, el .com.mx es súper importante, porque si no, los van a mandar a otro lado. Después de que hayan hecho esto, ¿qué quieren? ¿Trabajar con el paje? Pues ya le quitan el mx y ya se van a ver la otra, ¿no? Pero, no, este es con .mx. Todo completito, todo complementito. La parte emocional y relacional está en .mx. Ahí lo pueden descargar, la verdad, parte física. Claro, es el otro. No es costoso, tanto el libro como el video. Es una buena inversión. Es una buena inversión. Y de pronto ahí manejamos información cuando están los talleres en vivo, las conferencias, etc. Pues felicidades a mí y todos los mejores. Gracias, amigos. Con pena de verdad, ¿eh? Gracias. Gracias. Vale la pena. Gracias. 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 Gracias.